Una vez terminado de cepillar y eliminando todo el exceso de ungüento y de piojitos muertos y liendres, ahora sí vamos a continuar con el lavado del cabello. Una, es para limpiarlo y dos, para seguir eliminando y matando los posibles liendres y piojos que puedan llegar a quedar y evitar romper el ciclo de la incubación.